Amigos, ahora sí, tengo una partida con José Món acá, vestido hoy con la bandera, la pieza de la interna, a ver, Gerali, después la checa, ¿tiene algún saludo Gerali? ¿Algún fan suyo? ¿Sabe quién es fan suyo? Huaco, siempre le da para adelante, Cero Pavo también, Cero Pavo también le da para adelante, el indio, tiene muchísimos fans, también es muy criticado, por todas las barbaridades que hace, auspiciado por el peluquero, el único que corta con vegetales, un peluquero ecológico, empezó el tiempo, empezó el tiempo, empezó el tiempo, muy bien, Gerali, él con negra, le digo mover, pero por qué vos necesitás a que él mueva con negra, porque es estúpido, yo sé que va a mover con negra, ahí está, ¿ves? ¿Vos te da cuenta? Es lo que me preguntan, pero sos afuera, pero vos, ¿cuándo vas vos, Moutro? ¿Cuándo vas vos, Moutro? ¿Vos necesitás? Acá está la situación, efectivamente, vos cuando viniste, yo estaba... Bueno, Moutro, pero... ¿Qué haces? ¿Vos? No, cuando vos llegaste, yo estaba fuera. ¿Vamos, maestro, de una vez, viejo? ¿Vos no hay que andar el reloj, papá? ¿Vos no hay que andar el reloj? ¿Vos no hay que andar el reloj, maestro? ¿Vos no hay que andar el reloj, maestro? ¿Avisamos, Moutro, no hay que andar el reloj, maestro? ¿Cierto? Entonces le digo al Moutro... Conversalo, indio. ¿Perdes 30 segundos de boludece? ¿Qué haces vos? Mueve con negra. Y yo le cobrí legal. Ilegal, mueve con negra. Por supuesto. ¿Está bien? Me toca mover a mí, ¿verdad? Hay que estar atento a todas esas... Así perdió el Moutro conmigo. Y él me dice que yo lo rebé. Yo no lo rebé, es que tengo culpa que yo. Insista al error. Muy sucio, muy sucio. No, 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 no. ¿Por qué entras en el juego de él? O sea, que estás grabando pavadas, porque el... Pero hizo eso. Movió con negra acá, lo tenés que... ¿Qué dice el Moutro? ¿Qué es? ¿Qué conclusión está acá? Es un nabo. Un sucio, ¿no? Es un super nabo. Es un juego de caballeros. Sí, claro. El caballero rojo. Los caballeros venían manaciendo a toda la gente, acá dándole besos a todo el mundo. Y así... ¿Y qué? Dejá, pero le gusta el de eso. ¿Está loco? ¿Quién se va a citar con un gordo de esto? Todavía en algo. Pero el tiempo es un sex symbol. Vos lo que no sabés. Y con la remera pantosa que tiene. Ahí está el de eso. Un día estaba jodiendo con Pim Pum Pá. Y me hace Pim Pum Pá. Mirá, mirá, mirá. Hay dudas, hechicero. Pim Pum Pá, ahí lo maté. ¿Dónde la...? En Colonia. Ahora cerró el local. Era el 8 de octubre y pronto. Y cerró por las cosas espantosas que hacían. Hice la jarra esa. Eso se fue. Muy bien, Gerali. Casi viene. Casi viene. No estás ni mal ni bien, pero casi bien. Ya sabemos que si se enroca a corto, debajo de los canes del infierno. Se deja que quiero. Se va a ver con el rey. Se va a quedar con el rey en el diome. No, yo. Ah, mirá. Bueno, ahora sí, los canes. No sé si a Montevideo. ¿Y no mete los canes? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Con la pandemia se murió. Ya a esto no gustan nada. Perdió la iniciativa, Gerali. Perdió el pincho blanco también. Perdió el eje. Que es fundamental. Perdió el eje de la partida, Polan. Perdió el eje. El eje de la vida. El eje de la vida. Muy bien, Polan, eh. ¿Y se saca alguno? Perdió el eje de la vida. Mirá, 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 te quiere cambiar todo y no sirve más el ataque, no sirve más nada. Se diluyó. No cambia, no cambia nada, no cambia nada. Si no cambia, ¿qué hace? No es que... No sabe lo que hace el indio. Sacá la dama de ahí que está perdido. Bien jugado. Mirá lo que hizo. Colgó un burro. Gracias. Pero mirá, lo sabíamos. Un burro. Te lo dijimos, Gerali, eh. Cuando perdiste el pincho blanco, estabas condenado. Claro, sí. No atacó cuando tenía que atacar. Hay todo acá. No, no tenía por atacar. Este, hechicero de Jate, joder, en esa posición con esos penes de arriba, se ve como se los parto por la nuca. Lo abro como una laucha. Se puso a bobear y perdió todo. Oh, mirá, Satorre. Mirá, Satorre. Satanga. Satanga. Bueno, esto... Qué antinatural jugada, eh. Esto ahora... Acá empieza el festival, eh. Esto es O Festival. Oh. Esta es la no coordinación de la torre. Sí, por ahora sí. Eso es un lance... Un lance furia. Bueno. Y se lo va a jugar, eh. Y se lo voy a jugar. Se lo va a jugar, sí. No. Ah, no. Hay mejores. La mejor de todas es levantarse. Esto es una vergüenza. Esa, esa, esa. No, no sé. Voy a tener que traer el carnet de vuelta. Sí, esa, esa. ¿Para qué maestro traigo el carnet y lo puedo jugar acá? ¿Qué carnet? El maestro nacional. El carnet del maestro jubilado. No, no. El maestro jubilado. Maestro nacional. En valio. Monstruos. El carnet del maestro jubilado sirve para todos. Para los ómnibus. Para que te den canasta de fin de año. Para todos sirve. Para el chapay lo traje. Qué horrible, eh, tío. No las cosas que te dicen. No, no traje hoy. No trajo, no trajo, no trajo. Se lo olvidó, se lo olvidó. No trajo, no trajo. Eso hay que tenerlo siempre. Sí, hay que tenerlo siempre. Yo no precioso nada. Yo le gano y ya está. Yo fui maestro internacional a los 17 años. No sé de qué se jacta el índio. Opa. Ahora que le voy a armar. Muy bien, Monstruos. Ya metido, Monstruos. A los 17. Pero siete es muy lleno. Y sabés cómo jugar al ajedrez. Después fuiste GM y después vos arrancaste. ¿Cómo? Después fuiste GM y vos arrancaste. No, no, no. ¿Y el Ali se sigue esto? ¿Se sigue esto? No, no se sigue, no. La verdad es que no se sigue. Estás jugando horrible. Acá hay un lance solo. Esto lo tengo que comer. Sí, comelo. Comelo antes que te den algo pantoso. ¿Y eso te la vas a comer? ¿Recuperaste algo? Comeré caballo. Ya que está todo calculado. No hay que le coma la torre en una. ¿Quién dijo? No, no me lo comiste caballo. Porque me olvidé. Porque le comen la torre en una. Pero no ven una. Pero no ven nada. No ven una. Perdón se pide la iglesia. Ilegal. Mirá, ilegal. Se nos va a la escuela checa. Dijimos que estaba mal. Se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue. Se nos fue. Se están robando todos. ¿Cómo? La llegan más que tengo que cobrar. Pero te están robando, niños. ¿Cómo es la torre? Uy, viene la papa. La papita.